La fuerte resistencia de los taxistas de Buenos Aires contra Uber se hizo oír el viernes en las calles de la capital argentina. Queremos luchar en igualdad de condiciones, no que sea una manera así, que esto es una lucha totalmente desigual. Y que paguen las cosas como las pagamos nosotros todos los años y bueno, y que hagan los cursos, nosotros estamos todos habilitados por la municipalidad. La plataforma no comenzó con buen pie prácticamente en ninguna de las 400 ciudades donde ya opera en todo el mundo. Pero en Buenos Aires los taxistas prometen una batalla singular. Presentaron un recurso de amparo y la justicia ordenó a la empresa californiana que deje de funcionar hasta que haya una sentencia firme. Además, las autoridades locales declararon ilegal la actividad de la aplicación móvil de Uber. Pero la protesta no se pudo detener ni con el apoyo explícito al gremio que un día antes había expresado el presidente Mauricio Macri. Valoro la posición que ha tomado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de defender a nuestros taxistas, que son un símbolo no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la Argentina, diría yo. Pero también tenemos un problema en el tema del avance de la tecnología y las alternativas que nos presenta. Los usuarios están divididos entre quienes consideran que Uber es un trabajo precario y los que ven las ventajas prácticas de la aplicación. Que el usuario pueda calificar a los choferes que sea más barato que el taxi tradicional y que no haya recargos. Uber redobló la apuesta. Hasta el miércoles los habitantes de Buenos Aires podrán pedir autos por celular y viajar gratis. Uber redobló la apuesta.